A ver, buenos días chicos, bienvenidos a la clase de hoy, déjenme un segundito, voy a compartir el enlace para que se conecten los saludos de ahora una vez, un segundito entonces, voy a compartir el enlace de la clase, listo, ya la encontré, y voy a compartirla inmediatamente, en el grado 601 y 602, listo, ahí ya pueden ingresar Entonces chicos, a medida que van entrando, por favor, recuerden en el chat en vivo, me van escribiendo sus nombres completos, listo, por favor Nombres completos, bien, bien importante eso, listo, y el grado, háganme el favor Nombres completos, y el grado, listo, háganme el favor Ah bueno, ya están entrando, ya entró Emanuel, perfecto Entonces yo aquí en mi asistencia voy a irlos anotando, antes de que se me olvide, listo, entonces, hoy es abril 29, empecemos con Emanuel, una sola vez me escriben por favor Emanuel, grado 602, Emanuel Córdoba, Córdoba, listo, Emanuel no pierde ninguna clase, muy bien Seguimos con, eh, María delcio, eh, María Valentina, perdón, perdón, mordoñez, María Valentina, perdón, mordoñez, María Valentina, hola Listo, también le colocamos asistencia Seguimos, eh, Alejandra Casanova Yaira, Alejandra Casanova De grado 601, debe ser, efectivamente, aquí está Yaira, listo, anotamos asistencia Eh, tenemos a, Zúñiga Trujillo, Luis Alejandra Zúñiga Trujillo, Luis Alejandra A ver Luisa Juliana, perdón, no, Luis Alejandra, no, Luisa Juliana, listo Ya tenemos a, el Luisa Juliana Vamos ahora con, eh Chimbaco Trujillo, Ana Sofía Chimbaco Trujillo Ana Sofía, que debe ser de grado 602 Sí, señor, aquí está, listo Ya le anoté la asistencia, muy bien Seguimos ahora con Eh, Yate González, María Ruth De grado 601 Yate González, María Ruth, listo, también ya Yate González, María Ruth Ahora vamos con, eh Chantre Cardoso, Daniel Chantre Cardoso, Daniel De ser de grado 602 Chantre Cardoso, Daniel, listo Ya, a ver, ¿quién más sigue? Ya todos los que nombré los anoté, listo Seguimos Eh, a ver, dice acá Eh, Trujillo Fierro, Cristian Camilo Trujillo Fierro, Cristian Camilo Trujillo Fierro, Cristian Camilo Brambal, Derrama, Daniel y Juliana Brambal, Derrama, Daniel y Juliana Eh, seguimos Eh, Tobar Vargas, Jason Steven Hello Tobar Vargas, Jason Steven 601 Tobar Vargas Jason Steven, listo Entonces lo tenemos Eh, seguimos con Montaño Gómez, María Paz Montaño Gómez, María Paz Montaña, perdón Listo, ya también la anoté Seguimos con Eh Alvarado Sofía, el grado 602 Alvarado Sofía, Ana Sofía Listo, también ya la anoté Perfecto Seguimos con A ver, a ver, a ver Alvarado Ya, listo, ya Seguimos ahora con Eh, Polanco Cuenca Karen Dallana, ahí la anotamos Hello, Karen Dallana Polanco Cuenca Karen Dallana, listo Muy bien, Karen Eh, seguimos ahora con Trujillo Fierro, Cristian Camilo Trujillo Trujillo, Fierro Cristian Camilo Cristian Camilo No, mire, por favor No me cierra el nombre Dos veces, Cristian Camilo Ya me había dicho el nombre Ya lo había anotado Una sola vez Con una sola vez es suficiente Listo, seguimos Kulman Ramírez, Ana Julia Kulman Ramírez, Ana Julia Kulman Ramírez, Ana Julia A ver Ah, no, es que es Sánchez Kulman, perdón, Sánchez No es que es No, no, no A ver Estamos con ahora Eh, Sánchez Kulman Perdón, José Alberto No, no, Sánchez Kulman José Alberto es Sánchez Kulman De grado 602 José Alberto Ahora sí Listo, ya Y también ahora sí seguimos Continuamos Eh, a ver Cabrera Trujillo, Ana Sofía Cabrera Trujillo, Ana Sofía Perfecto, Ana Sofía Listo Seguimos Seguimos con Rodríguez Durán Andrés Felipe Grado 602 Rodríguez Durán Andrés Felipe Grado 602 Listo, muy bien Seguimos Llamando lista A ver Rodríguez Durán Andrés Felipe Listo, seguimos con Ahora con Cárdenas Hernández Álvaro Andrés Cárdenas Hernández Álvaro Andrés Listo, también ya te anoté Seguimos con Andrés Felipe Tiene una pregunta Pregunta Dicen el nombre Yo al fin Yo realmente no es que llame Mi llamada lista es que ustedes me van diciendo el nombre Listo, no te preocupes Andrés Felipe Bueno Ustedes los que me van diciendo el nombre Bueno Y al final sí llamo Al final sí llamo a todos Los que me dijeron Listo Igual ya te anoté Bueno, seguimos Quintero Cardoso Edwin Santiago Pero Edwin no me dice el grado Por favor Por favor Tiene que decirme el grado Señor Edwin Listo Seguimos Con Rodríguez Durán Adrián Rodríguez Durán Adrián Rodríguez Durán Adrián Listo Pero ya me había dicho el nombre Por favor No me digan dos veces Seguimos A ver Las clases mías Me preguntan que si 6-1 o 6-2 No son los dos grados Seguimos Ahora con Pérez Araujo Naomi 601 Listo Pérez Araujo Naomi Pérez Araujo Naomi Ah ya Ya la encontré Naomi Aquí está listo Perfecto Listo Seguimos Quintero Quintero Calderón Juan José Quintero Calderón Juan José Ahí hay dos personas Listo No hay problema Quintero Calderón Juan José Y Angie Julio Ramírez 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 Angioli Ramírez Calderón ya está listo el otro es Gualtero ah ya lo encontré Gualtero Calderón Juan José listo ahora si seguimos si no hay problema dice acá trabaja desde mi celular no hay problema listo no hay problema dice Lisbeth en inglés pero dame el nombre completo por favor Nescaqui Hernández no ninguno por la F mira nombre completo Lisbeth por favor seguimos con Polanco Cuenca Calderón María Yolima Calderón María Yolima creo que no está acá listo y ahora si seguimos con Perdomo Arias Ángel Felipe Perdomo Arias Ángel Felipe listo seguimos acá listo chicos entonces ahora si bueno voy a leerlos que están en clase correcto voy a leerlos entonces los que hasta la fecha hasta el momento ya entraron a clase listo entonces comienzo a ver arranco listo ya entonces arranco acá mire 601 tengo que ya llegó Cabrera Ana Sofía Cárdenas Ángel 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 Felipe Perdomo Karen Dayana Polanco Edwin Santiago Quintero Angie Juli Ramírez Angie Juli Ramírez sí muy bien listo también tengo aquí a Jason Steven Tobar Juan José Voltero María Rosyate Luisa Juliana Zúñiga y Naomi Cintia Pérez listo de grado 602 perdón 602 este ya llegó a clase Ana Sofía Alvarado Daneri Daniel Chantre Ana Sofía Chimbaco María Paz Montaña también ya llegó María Paz muy bien ya llegó María Valentina Perdomo también llegó Adrián Felipe Rodríguez Cristian Camilo Trujillo y nadie más esos son los que hasta ahora tengo en la clase listo dice Araceli Arias Arias Araceli Arias Arias que creo que no se ha identificado creo que no se no se ha identificado Araceli entonces necesito que me den el nombre completo dice que se ve muy borroso mire sencillo les voy a dar el mismo truco que les di la vez pasado ustedes cuando se les vea borroso tocan la pantalla donde está la imagen de la clase la tocan una sola vez y en la esquina superior derecha ahí hay tres punticos cierto entonces le dan los tres punticos y van donde dice calidad van donde dice calidad y escojan donde dice calidad de imagen más alta le dan ahí y ahí sí se les va a quitar lo borroso ese es el truco repito tocan la pantalla donde está la clase la imagen de youtube y arriba después de tocar la pantalla le aparecen tres punticos ustedes tocan esos tres punticos y le dan donde dice calidad y van donde dice calidad de imagen más alta y ahí efectivamente ya se les va a quitar lo borroso listo bueno chicos arranquemos ahora sí arranquemos a ver acá estamos listo estamos viendo recuerden el tema del verbo tu vida en forma negativa este cuadrito ustedes lo tenían cierto correcto este cuadrito se los hice copiar yo creo que desde la primera clase ya todo el mundo lo debe tener copiado en el cuaderno recuerden que los que se van integrando la clase importante por forma es en el nombre completo y el grado los que van entrando listo y no han registrado a la asistencia me lo escriben ahí en el chat en vivo entonces seguimos acá esto lo hicimos en clase recuerdo muy bien mire todo esto de acá todo esto lo hicimos y ustedes acuérdenme uno de dos yo recuerdo que esto lo dejé de tarea cierto desde el punto 10 al 14 por favor el chat me escriben esto voy a que hacerlo de tarea creo que la tarea estos hasta el 14 y el exercise 2 el ejercicio 2 correcto me confirman hasta el ejercicio 2 me confirman chicos por favor por el por el chat la tarea estos cuatro puntos estos del 10 a 14 y hasta el ejercicio 10 me confirman por favor ah listo me dice Álvar Andrés que sí y Mariel que sí que sí listo muy bien entonces chicos vamos a socializar primero algunos y luego seguimos avanzando listo entonces vamos a hacer por ejemplo yo voy a hacer solamente uno y ustedes ahí en el chat van a escribir los que yo les pida entonces por ejemplo mira qué era lo que había que hacer recuerden entonces por ejemplo yo cogí el número 11 la número 11 correcto había que hacerla entonces empecemos con la 10 la 10 la 10 había que hacer esto y pasarlo a negativo entonces había que escoger entre estas tres ¿acuerdan? entre apóstrofe M Nat y Zen o Are entonces siempre que yo hago ese tipo de ejercicio lo primero que yo tengo que hacer es mirar acá ¿qué dice acá? y yo decía chicos que cuando eran varios objetos varias personas y varias cosas y nos damos cuenta que esta palabra termina en S o sea que yo ya sé que es un plural ¿cierto? y si me doy cuenta chair si me tomé la molestia de pronto buscarlo en un diccionario me doy cuenta que chair chairs significan sillas ah entonces son varias cosas entonces cuando son varias cosas siempre escojo yo ¿qué? Are es sencillo entonces como me va a quedar la oración 10 me queda así mire the chairs aren't old muy bien ya quedó hecha esta ahora ustedes por favor en el mismo chat escríbanme la número 11 ¿cómo les quedó? vamos a realizar la número 11 me la escriben please son tan amables ¿qué? no entonces ¿qué? no Gracias. Listo, chicos. Muy bien. Entonces, tenemos acá. Dice María Paz que la respuesta, vamos a la 11, es Arendt, ¿correcto? Dice María Delsi que es Arendt, no me dice Gladys que hizo hasta la actividad 3, recuerden que no hay que adelantarnos, no me gustan que se adelanten. Mira, la semana pasada no sé por qué un estudiante ya, y no me gusta eso, me mandó ya la guía completa, o sea, por favor no hagan eso, no me gustan que ya hagan todo, vamos al paso del profesor, por favor. Bueno, dice María Paz que es Arendt, María Delsi dice I am not a doctor, dice María Delsi, ahora les digo quién la tiene correcta, a la verdad les dice Isen, Karen dice I am not, Yaira I am not, Christian Isen, Luisa I am not, y Emanuel I am not. Miren, felicitaciones a los que escribieron I am not, claro chicos, no sé por qué hay gente que todavía se está equivocando en esto, miren, es muy sencillo, ustedes esto no lo pueden hacer adivinando, o una de dos, o aprenden bien el verbo to be, o al menos estén mirando la guía, que seguro de tanto estarla mirando, no lo aprendemos, listo. Entonces, ¿cómo era este ejercicio? Sencillo, entonces yo sé que la versión empieza con I, entonces lo primero que yo tengo que hacer es buscarla acá, ¿cierto? Miren, miren, I, ah, miren, aquí está, entonces, ¿cuál es cojo? Miren, esta de acá, ¿cierto? Porque miren, empieza con I, recuerden que esta I mayúscula en inglés significa yo, se pronuncia como I, entonces como empieza con I y con yo, entonces, miren, me queda así, aquí está la respuesta, I'm not, como si no copiarla y escribirla, miren, entonces escribo acá, ¿cierto? Sencillo, I'm not a doctor, ¿listo? I'm not a doctor, ¿listo? Y así nos queda, ¿listo? No sé por qué decían otros que is, in, are, no, es que aquí está la respuesta clarita, miren, y aquí también está arriba, miren, I va con am not, ¿cierto? I'm not, I'm not, aquí está la respuesta, no era sino mirar la guía, vamos, por favor, me escriben la número, number, number, la número, a ver, number, eh, 12, la de Susan, la que dice Susan, por favor, me la hacen ya, me la escriben en el chat. Y aquí está la respuesta. bueno chiquitos, entonces vamos a ir mirando respuestas inmediatamente, listo, bueno vamos a mirar entonces a ver quiénes están ya respondiendo bien volví a abrir acá el chat, listo, entonces me dicen acá correcto, me dice Jaira que es Isen, vamos a ver, me dice María Paz que es Isen Cristina Isen, Karen Isen Sandra Aska, llegó alguien más un segundito, Tobar Rocha Tobar Rocha del grado 602, sí, identifíquense porque terminó de quedar sin aparecer en la lista, Tobar Rocha Julian David, listo Julian te pido que la próxima llegue más sembranito por favor, listo entonces seguimos chicos bueno entonces dice María Elsie que es Isen Adrián Felipe Isen, Daeneri Isen Luisa Alejandra Zúñiga Isen correcto, esta la hicieron muy bien recuerden que yo les expliqué el pasado siempre que vaya una persona, mira aquí es Susan Susan es como Susana en inglés Susan, Susan es una persona, cierto, cuando es una persona un animal o una sola cosa siempre va a cual mira aquí está Isen recuerden Isen cuando va una Isen y Arn es cuando van varias personas varias cosas o varias personas este de acá solamente sirve cuando vaya I cuando vaya yo, cierto muy bien, seguimos very good ahora rápidamente por favor hagamos la número 13 13, la 13 la 13, que dice ahí la 13 por favor miremos la 13 ah empieza con you, mire primero la busco en el cuadrito, cierto entonces hagámosla ver espero me respondan ahí por favor en el chat la número 13 ah muy bien ya empezó María del stream que Arn María Paz Arn Luisa Arn Cristian Arn Jaira Arn Emanuel Arn ah llegó otra persona llegó Buitrago García Nicole Sofía identifíquense porque después se queden sí, sí, sí muy bien pero te pido Nicole por favor next time arrive earlier eso significa que la próxima vez por favor necesito que llegues más tempranito porque se te pegaron las cobijas hoy señorita listo entonces muy bien aquí veo que más gente dice Arn Álvaro Karen Cristina Cristian Sofía Manuel Álvaro Paola Daner y todos muy bien claro muy bien está muy fácil recuerden entonces siempre que yo aparezco acá entonces yo debo mirar acá si no está es porque es el nombre de una cosa entonces busco a Yu ¿cierto? ah mira aquí lo encontré aquí está el señor Yu entonces escribo el de al frente Yu con qué va mire con Arn es que sencillo no era sino que mirar muy bien chicos ahora por favor entonces la oración queda Yu Arn a Carpenter vamos con la 14 la 14 esa no les voy a ayudar es posible que no les voy a ayudar con esa es posible que para esta necesiten un diccionario vamos con la 14 a ver cómo les va a partir de ya por favor listo ah listo 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 ah listo perfecto listo Nicole Sofía no hay problema listo bueno entonces vamos acá me dicen muchos que la última todos me dicen que Arn Arn bueno Marapaz me dice que dicen ah llegó otro estudiante un segundo Zapata Rojas Jerónimo también se le pagaron las cobijas al señor Jerónimo creo no sé qué le habrá pasado entonces se pidió Jerónimo por favor más puntualidad listo bueno seguimos seguimos chicos entonces tenemos aquí Arn 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 bueno todos dieron que Arn menos como 1 o 2 claro está muy bien muy bien análisis ahí sí me da alegría la mayoría le hicieron bien claro 2 cats mire cat es gato cierto se lo sabemos ya hace rato pero dice cats o sea varios con una S cats entonces me quiere decir que son varios si yo acabo de decir que cuando son varias personas o varios animales o varias cosas utilizo ¿cuál? Arn y ser es el cuando va una sola acuerden acuerden de ese ruquito entonces claro está 2 cats aren't mine a ver eso me hizo acordar de mi gata Amelia donde se le muestro la foto de mi gata mi gata se llama Amelia listo así como el colegio de Yawara así se llama mi gata listo bueno chicos muy bien muy bien vamos al exercise number 2 vamos a socializarlo todo porque la idea de esos ejercicios es socializarlos y que ustedes pues tengan la certeza si los hicieron bien o los hicieron mal si los hicimos mal pues toca corregirlo listo chicos entonces seguimos acá vamos con la primera la primera dice this book que hay que hacer en este ejercicio exactamente lo mismo que hicimos en la anterior vamos a completar con apostrofe emenat o isen o si no con aren't empezamos ya mismo por favor la primera como nos quedará dice this book espacio mind como nos queda María del si dice que es isen daneri también dice que es isen vamos a ver karen también dice que es isen isen me dice karen dayana yes alba andres dice que es isen maria paz isen karen isen muy bien claro chicos está muy bien el análisis de acá porque dice mira this book este libro si lo busco acá en el cuadrito mire me di cuenta que no está cierto this book claro porque es el nombre de una cosa aquí no está si estuviera aquí pues es más sencillo pero dice this book dice este libro entonces a ver yo como me di cuenta que es una cosa o que son varias pues si son varias me va a decir por ejemplo catalina y cristina jorge y mario cierto ya sé que son dos pues que son varias si son animales pues me dirá el gato y el león the cat and the lion o me dirá o la palabra termina en s si yo creo que la palabra termina en s entonces ya sé que son varias cosas entonces hay que hacer el procedimiento aquí book es libro pero me dice que es uno no más mire dice this book este libro es uno no más entonces como es uno cual utilizo yo ah pues isen cuando hay una sola cosa una sola persona un solo animal isen listo eso es lo que hay que hacer acá entonces me queda si aquí dijera varios ahí sí ya otra cosa listo muy bien a todos los que me dijeron isen very good vamos a la número dos dice jane and peter como juana y peter espacio married casados con que completaré yo ahí a partir de ya por favor dice maria yolima que es arend maria paz que es arend karen dayana arend la otra karen arend gladys arend karen dayana arend excelente chicos chicas very good claro es arend porque porque mira aquí ya veo dos personas cierto yo ya sé que son varias ya hay dos ya hay dos entonces cuando son varias personas así son dos o más siempre utilizo yo que aren't entonces la oración me queda este jane y peter aren't married o sea no están casados correcto jane and peter aren't married listo jane and peter aren't married vamos con la siguiente por favor vamos a saltarnos algunas hagamos ahora la número por ejemplo la número seis la número six cómo nos quedará la número seis por favor cómo nos quedará la número seis del segundo ejercicio vamos a saltarnos las otras la número seis por favor a partir de now ya me le empiezan a escribir ahí por favor listo listo entonces me están respondiendo ya bueno que todos me dicen que dicen la mayoría la número seis claro muy excelente todos le hicieron muy bien very good dice Ana Julia que en la tres tiene dudas ah listo ya miramos la tres Ana Julia ya la revisamos no te preocupes ya miramos la tres ya nos volvemos a la tres entonces muy bien que pregunte siempre que tengan dudas ni más faltaba preguntar claro aquí va isen ¿cierto? ¿por qué va isen ahí? porque yo miro el cuadrito mire it entonces lo uso con el cuadrito que ustedes ya deben de tener ah miren aquí está entonces it va con isen ¿cierto? entonces lo completo entonces es muy sencillo aquí me va a quedar este como it isen correcto it isen listo muy bien a todos Ana Julia me preguntó muy bien que ya tiene dudas en la tres en la tres ok ok la tres dice that espacio right ¿qué va en la tres? bueno entonces lo primero que yo voy a hacer es buscar esto acá that pero como no está mire está I, you, he, she, it, we are, no they, no nada de eso that entonces como no está ahí entonces lo segundo que necesito saber es si es una cosa o varias ¿correcto? eso es lo segundo que necesito saber si yo no entiendo esto entonces necesito buscarlo en el diccionario that significa eso 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 entonces como eso eso traduce en español that significa eso entonces yo me imagino que eso será una cosa o varias piensen ustedes yo me imagino que será una sola cosa ¿cierto? porque si fueran varias diría esos entonces yo me imagino que es una sola cosa entonces como es una sola cosa that porque significa eso entonces me queda isn't that isn't right eso no es ok no está correcto traduce eso listo chicos entonces así es listo ah muy bien Mariel si traduce eso no es correcto entonces traduce listo por favor ahorita vamos a hacer la número la número 10 perdón la 8 la 8 a partir de ya por favor me empiezan a escribir la número 8 y ya por favor y ya por favor listo, muy bien a ver, entonces seguimos acá muy bien, todos, absolutamente todos me dicen que I am not excelente, chicos y chicas boys and girls, excelente, claro yo ya sé que I lo busco acá I significa yo está ahí mayúscula, significa yo y se pronuncia I, cierto, como cuando nos machucamos, I entonces, ah mira aquí está facilito me queda como I am not, me queda así así me va a quedar, correcto, entonces listo por ahora vamos a parar ahora aquí, vamos a dejar esta guía y vamos a repasar el vocabulario y luego voy a mostrarles una página muy divertida que quiero que ustedes se metan ahora, listo primero mostrarles el vocabulario, a ver y luego si ya me imagino pues ya socializamos varias me imagino pues que el resto las tendrán bien, igual si tienen preguntas con mucho gusto listo, a ver entonces me meto a ver, a ver, a ver a ver voy a meter acá, listo entonces vamos a repasar hoy es el último día que vamos a repasar este vocabulario dentro de ocho días y vamos a ver un vocabulario nuevo, listo pero por hoy seguimos con este es la última vez entonces pongan mucho cuidado vamos a repasarlo por favor a ver dice Orish Jus perdón, no sé por qué Araceli siempre no me dijo el nombre ayer aparecía Araceli no sé, alguien que se llamaba Araceli creo que pero nunca me dijo el nombre entonces si sacaba la clase y no me dicen el nombre ni el grado pues se quedaran sin registrar la asistencia porque no me dicen nada listo Orange Juice jugo de naranja Lemonade limonada Cola Cola Water agua Milk leche Milchic y ojo que esto lo van a necesitar para un jueguito que van a hacer ustedes en la casa ya les digo Hot Chocolate chocolate caliente Tea T listo que significa T seguimos repasando acá a ver a ver este que no me abre no quiere abrir está renegado listo ahora sí a Esperdomo Arias Ángel Felipe a listo 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 María Paz a mire falta Valderrama Justres Mariana venga a ver del grado 602 Valderrama Justres Mariana listo también ya la anoté si los que no me han dicho asistencia por favor dígamela bueno seguimos seguimos esto otra cosa esto no es listo este a ver se me hizo acá mira ahora sí está el vocabulario acá empecemos listo entonces repasemos acá tenemos a bread bread pan cierto tenemos acá cheese queso pasta pasta rice arroz eggs huevos fish pescado meat carne sandwich sándwich pizza chips que es papas a la francesa nuts que es nueces yogurt yogurt chocolate se escribió igual que en español vean chocolate sweets dulces cake torta ice cream helado cardenas albaro andrés 601 venga es que no me ha dado el nombre cardenas si yo lo tengo anotado seguimos listo seguimos acá entonces bueno vamos con esta de acá listo vamos con este vocabulario de acá chicken cierto chicken sausage salchicha hamburger hamburguesa noodles que son las conchitas que le echan a la sopa pie como una tarta un pastel toast una tostada jam como jam es mermelada jelly gelatina donut biscuits bizcochos crisps papas fritas y coconut coco listo chicos bueno seguimos acá a ver apple manzana banana orange cierto naranja strawberry strawberry es fresa pear es pera peach melocotol cherry cereza grapes uvas kiwi pues el kiwi pineapple es piña melon melón listo seguimos watermelon patilla listo bueno a ver chicos recuerden que el nombre me lo dan una sola vez por favor toba rocha ya lo anoté maria paz también lo anoté lo anota todo listo entonces qué vamos a hacer chicos resulta que yo ahorita más ratito apenas termine la clase voy a dejarles el siguiente enlace o sea a ver la tarea la tarea hoy no hay que hacer en la guía en la guía no hay que hacer absolutamente nada correcto en la guía no vamos a hacer nada vamos a trabajar en esta paginita ya les voy a mostrar esta paginita de acá ok venga se las voy a compartir de una vez en los grupos porque aquí la tarea de inglés de inglés un segundo se las voy a compartir de una vez antes de que se me olvide aquí delante de ustedes vamos a buscar y saca 601 y este es el enlace listo y escribimos ahí tarea inglés eso es lo que tienen que hacer y ahora escribimos 602 busquemos grado 602 y también voy a compartir acá el mismo enlace qué va a ser la tarea la tarea de hoy está muy divertida a ver listo a ver entonces la tarea sé que les va a gustar mucho entonces mire cuando ustedes le den click cuando ustedes le pinchen ahí ese enlace chicos y chicas van a entrar a esta página aquí la misma que están viendo ustedes ojo que esta tarea esta tarea no es de la guía cuando entran aquí a esta página ustedes van a entrar acá donde diga vocabulary ¿listo? vocabulary se pinchan ahí y aquí hay tres tipos de ejercicios nosotros vamos a trabajar aquí este que dice memory y este que dice shoot out shoot en inglés disparar y memory pues memoria entonces cuando entremos a memory vamos a hacer esto varias veces ¿qué vamos a hacer acá? y aquí dice enlace la foto con la foto enlace la palabra con la foto y enlace la palabra con la palabra haga los tres pero principalmente el de la mitad mire entonces ustedes tienen que enlazar las palabras mire por ejemplo aquí ¿si ven? no, ahí me equivoqué yo ¿si vieron? ahí me equivoqué entonces ustedes tienen que enlazar la palabra con la imagen o sea por ejemplo esto es pescado entonces de ah mire fish creo que con esta fish ah está bien ¿si ven? entonces y así siguen ustedes van a jugar ustedes eso lo pueden hacer esta tarde porque ahorita pronto o tienen otra clase o se van a almorzar entonces lo hacen esta tarde o mañana el sábado se pueden a jugar este jueguito varias veces lo juegan listo entonces recuerden se salen voy a hacer todo voy a hacer todo el procedimiento recuerden le dan donde dice vocabulary vocabulario y memory es el de la memoria listo y principalmente el de la mitad bueno el vuelve y me saca y otro que vamos a hacer ese que dice vocabulary que dice shoot out ese es de disparar mire y el que a mi gustan todos pero el que más me gusta a mi es por ejemplo a ver dice escuche vamos a hacer este lea y disparale la foto por ejemplo espera un segundito porque no me suena porque no me suena nada perdón espero un segundo arreglo acá esto no me quiere sonar el computador un segundo quiero que ustedes escuchen a ver un segundo estoy probándolo acá no sé porque no quiere sonar esto ah listo ahí me suena ya perfecto chicos entonces ahora si vamos al ejercicio entonces le dan click acá entonces mire este de que trata ustedes leen la palabra abajo primero la van a leer la van a leer y aquí hay una balita esto en la vida real no se hace por aquí se hace porque es un juego entonces dice load cargar y uff mucho crack mucho crack tienen que rápidamente tienen tres segundos para que ustedes le disparen a la imagen le peguen a la imagen listo le damos next donde dice siguiente y mire 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 ahí me carga entonces del momento que yo de load cargar tengo tres segundos yo ya puedo leer la palabra bread entonces lo que tiene un bread que significa pan cierto la vimos ahorita entonces lo que yo tengo que hacer rápidamente es buscar la imagen que diga la imagen de un pan y señalarla si durante dos tres segundos no la señalo pierdo listo entonces démosle load este a mucho crack otra vez otra vez otra vez que me gustó otra vez otra vez otra vez listo entonces le damos next si ahora si se escucha esta dice fish entonces tenemos que buscar la imagen de un pescado cierto le damos donde dice load y mire voy por ejemplo a demorarme más de tres segundos a ver que pasa y ahora que pierdo mire aquí a la izquierda si bien dice tres o sea tres segundos él me va contando yo sé que es pescado pero no la voy a hacer a ver que pasa mire es esta es esta de acá ah perdí porque no la señalé rápido perdí porque uy ah pero ya ha perdido porque el tiempo estaba en cero listo next vamos a darle otra vez está chévere cierto así dice que está chévere dice sofía listo cereal cereal es cereal cierto tres segunditos uy esa está de acá ah mucho crack mucho crack vamos con esta mire aquí vamos a hacerlo aquí a ver este de acá el de la demoria también lo haga entonces recuerden entra el vocabulario shoot out y ahora este dice este es más difícil a ver pero no es imposible dice listen and shoot the picture escuche y dispárenle a la foto aquí no vamos a escuchar aquí no vamos a solo escuchar ese también lo pueden hacer mire aquí la vamos a escuchar desde el momento que escuchemos escuchamos bacon and eggs bacon and eggs uy dieron bacon and eggs como tosino y huevos eggs bacon and eggs entonces tengo tres segundos perece de acá next otro vamos a ver qué palabra hay que escuchar listen fish ah ya todos escucharon qué palabra es cierto creo que es pescado cierto fish listo entonces le damos load cargar este mucho crack mucho crack listo chicos entonces la tarea es esta obviamente esa tarea digámosla así entre comillas es voluntaria pues porque esto no quede bien pero si yo soy todo un crack más crack vegeta 7 7 7 listo listo chicos entonces qué hay que hacer recuerden meterse al ejercicio cierto y hacerlo de esto no va a quedar evidencia pero ustedes como son conciertos y que están en el proceso de aprendizaje inglés hay que hacerlo como una actividad esa listo de las guías no queda tarea la única tarea es meterse a esto y jugar jugar mínimo al menos les recomiendo unos 15 minuticos listo chicos los vemos entonces espero les haya gustado la clase de hoy nos vemos entonces bye bye ah pero esperen que llegó gente que me dijo el nombre un segundito me parece que alguien que me dijo el nombre ah si Sánchez Kulman ya pero Sánchez Kulman ya me dijo el nombre varias veces no ya ya está anotado ya están todos anotados si ya todos si ya creo que si listo chicos entonces nos vemos entonces nos vemos entonces hasta la próxima bye bye si alguien no me ha dicho el nombre por favor ahí sí dígamelo rapidito dígamelo tiene ahí un minutico porque ya va a cerrar la clase pero creo que ya todos me lo dijeron los que me lo dijeron pues ya se pueden salir ya están anotados pero si hay alguien que no me haya dicho el nombre creo que creo que ya todos me lo dijeron cierto Ricardo Sánchez Juan Manuel si creo que no lo tengo anotado venga si a Ricardo Sánchez Juan Manuel no lo tengo anotado no lo tenía anotado sí señor listo aquí te anoté ya si hay alguien más no sé pues la anotamos ya anoté a al señor Juan Manuel listo chicos entonces nos vemos ahora sí bye bye mire bye bye lo están escribiendo mal mire se escribe así voy a escribirlo ahí mire bien así se escribe bye bye ok chicos bye bye 고맙습니다 Chico, chico, chico.